Hola, hola, ¿qué tal? Amigos de Familia Colibrí fuera de serie y los que lo serán después de mirar este video. Miren, él es chiquito. Estoy aprovechando que lo tengo aquí cerca. Digo cerca porque últimamente chiquito sube mucho más alto de lo normal. ¿Y saben por qué? Porque se cree el vigilante de su amiga Paloma que está anidando en este árbol. Y a veces no lo encuentro, no lo encuentro. Él todos los días anda por aquí, pero últimamente me preocupa porque ya no se, ya no se, ya no posa en la ramita que a él le gusta. Siempre sube más alto y entonces no lo encuentro, no lo ubico porque chiquito es casi del tamaño de cualquier hojita de este árbol. Y se confunde con las hojas secas. Así es que ahorita, ahorita dije, no, ahorita le hago un videíto muy chiquito que lo tengo aquí. Muy cerquita. Siempre está retirado porque no está en las ramitas que a él le gusta. Pero, ¿por qué lo hace? Por eso que le comento. Cuida o vigila o se cree que es, que es eso. Un vigilante de su amiga Paloma que sigue anidando aquí en el árbol del patio de casa. Miren, se lo voy a mostrar. Allí está, no sé si es la palomita, quizás sea el palomo y sea por eso que chiquito está más retirado. Porque es tan inteligente, chiquito, a quien cuida es a la paloma. Y ellos se turnan. Ahorita está esta paloma, no sé si es la paloma o si es el palomo que me da, creo yo que es el palomo. Porque si fuera la paloma, entonces chiquito estuviera por allí, más cerquita. Se pone muy, muy, muy cerquita. Pero está muy alto y entonces desde abajo. Ahorita, ahorita estoy abajo, de abajo del árbol estoy haciendo este videíto. Y él, pues, se pone acá hasta arriba, pero muy cerca de ella y se confunde entre algunas hojas secas. Y creo yo, y casi estoy segura, que lo hace cuando es la hembrita la que está echada. Porque ellos se, como les comento, ellos se turnan. Si ella es la hembra, que más seguro es el macho, porque si eso fuera, como les decía, chiquito estuviera por ahí. Entonces, muy probable que sea el macho, le tocó al macho ahorita estar anidando, incubando su huevito. Y chiquito está más retirado, miren, por cierto, está todavía aquí. Es sorprendente lo inteligente que son estas pequeñas. Lo que tienen de chiquito, tienen de inteligentes, exageradamente. Lo contrario de inteligente, demasiado. Está acá, es muy probable que sea el macho. Si ahorita vienen y cambian, hacen cambio de turno. A veces pico, a veces se me complica un poco, porque está muy alto. Una disculpa, una disculpa, está por aquí. Ahí está. Si ahorita llega el que se va a reemplazar a su cambio de turno. Y si la que va a llegar y se va a quedar es la hembrita, entonces chiquito se pondrá por allí, muy cerquita. Y allí se estará todo el rato. O bueno, si de repente se desprende y va y como que se alimenta y regresa rápido, rápido. Y allí se le está mientras sea la hembra, la que está en el nido. Y si es el machito, como que no le interesa mucho estar de vigilante, estarlo cuidando. Él se viene y se coloca un poco más retirado. Y sigue aquí. Miren, qué belleza. Cinco minutos y un poquito más. Y él sigue aquí. Y voy a quedarme un poco en silencio para que le escuchen. Porque ahorita están haciendo un sonido. Un sonido, un sonidito muy bonito. Y como les comento, cada día me sorprende más la inteligencia de los miembros de Familia Colibrí fuera de serie. En especial a T. Chiquito. Como que él se dio cuenta que yo lo estaba buscando. Le llamaba chiquito, chiquito. Y pasaba el teléfono. El queriéndolo ubicar y nada, y nada. Entonces, de repente, empezó a hacer un chirridito. Así, un ruidito, un ruidito que él hace. O sea, como para que yo me diera cuenta que estaba por aquí. Entonces, ya, ya lo encontré. Miren, no ese es el ruido que hacía. Ese es otro ruidito, otro sonidito. No, hacía como un chirridito así muy bajito. Y entonces, ya lo ubiqué. Y sigue aquí como diciendo, ¿me están buscando? Aquí estoy. Y me hacía una señal así con su ruidito. Y efectivamente aquí sigue. ¿Verdad que es maravilloso? Que después de haber sido enemigos, chiquito y esta paloma, que chiquito, pues, se cree. No, más bien, no se cree. Es, es el dueño de aquí. Es su territorio porque él nació aquí. La palomita no nació aquí. Solo ha llegado a anidar. Esta es su segunda vez. Después de ser enemigos, porque chiquito se enojaba mucho cuando ella venía. Ahora son amigos. Hasta la cuida. Se va muy poco. Se la pasa más tiempo aquí. Miren, qué feliz está él. Abre su colita. Se estira, hace estiramiento. Nos enseña que es importante que hagamos piezo, estiramiento, movimiento, ejercicio. Uy, miren, qué belleza, qué belleza. Pues, este es el día octavo. Hace ocho días, yo descubrí a esta palomita y a su palomo, construyendo este nidito. Iban y venían, iban y venían. Pero como a los, pero a los dos días, ya mire a uno echado. Y luego llegaba el otro, lo reemplazaba. Y se quedaba el que acababa de llegar. Y así ha sido yo hasta el día de hoy, que ya, ya no estaré contando los días desde que la descubrí, los descubrí más bien a la paloma y a su palomo construir su nido, sino que contaré a partir de que ellos se han quedado a anidar. Muy posible, muy probablemente, a incubar ya sus huevitos. Ya me documentaré bien para ver cuántos días se estarán incubando. Y estar al pendiente de cuándo nacerán sus pichoncitos. Y sin molestarlos. Ya este sería el sexto día anidando. De aquí en adelante lo contaré así, sexto día. Mañana será el séptimo día anidando y así hasta que nazcan unos pichoncitos. Para nada los molestos. Yo estoy aquí en el árbol del patio de casa. Ella está muy acostumbrada a todos los ruiditos de casa, de mi lugar de empleo que está aquí muy cerquita. Son pequeñitos, adón de belleza, donde hago a veces muchos ruidos. Por cierto, ahorita cerré para poder hacer este videito. Con la máquina de cortar el cabello, la secadora. Ella está acostumbrada a todos los ruidos. Y a los ruidos de su casa, al lado de su casita. Los ruidos de la cocina, cuando mi esposo llega en la motocicleta. Mi hijo también. Las personas que pasan por la calle. Ella está muy acostumbrada a todos los ruidos. Así es que no se preocupen que crean que yo la molesto. Para nada la molesto. Yo estoy muy retirada. Además ella está muy acostumbrada a bajar hasta el piso. Casi entra a la cocina a comer su alimento. Ya ahora le colocamos por aquí unos trastecitos. Con comidita y ahí llegan. Ella y o él y su palomo o su paloma. La parejita ahí se alimentan. De todas maneras les ponemos también abajo. Porque a ellos les gusta caminar en el suelo, en el piso y de ahí comer. No nos molestamos. Vamos por el árbol porque pues de arriba no se mira a Chiquito. No se puede contemplar como Chiquito está aquí abajo. También en una ramita. Y por cierto está todavía aquí. Más de 11 minutos. Miren. Díganme si no es que Chiquito es feliz en este árbol, en este hogar donde él nació. Es feliz. Él me está escuchando. Lo tengo relativamente cerca comparado con la palomita. Pero como les comento, él lo más probable es que el que esté echado ahorita y jugando huevitos sea el macho. Porque si fuera la hembra, allá lo tuviéramos por un ladito de ella. Cuidándolo. Y de hecho, cuando está la hembra ahí echada y llega el macho, Chiquito intenta lanzarse contra él. Miren. Creo que va a haber cambio de turno. Cuando esta palomita hace ese sonido, ese canto, presten atención a cómo se le mueve su cuerpecito. Al sonido del canto, mueve su cuerpecito. Cuando no está en el nido, qué inteligente, qué inteligente. Cuando ella no está en el nido, cuando está en una cable del alambrado público o en otra ramita del árbol, ella al momento de que canta, abre su cola y abre sus alas. Pero ¿por qué no lo hace allí? Pues porque es bien inteligente. Sabe que si hace mucho movimiento pudiera tirar sus huevitos. Qué maravilloso. Y siempre que hace ese ruidito, despuesito llega el compañero que la va a reemplazar. Es como si con ese canto lo llamara. Lástima que ya me estoy cansando. Me estoy cansando mi cuello de tenerlo hacia atrás, mirando hacia arriba para hacerles este video. Así es que, pues no. Ay, no, no, no. Sí. Miren, vean que ya llegó el compañero o la compañera. Que como les digo, muy probable es que sea el macho. Porque chiquito estuviera más cerca de ella si fuera la hembra. Ya llegó, ya llegó, miren. Se está alimentando. Se dan cuenta como si se llaman con ese canto. Cu, 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 cu. Cuando ella empieza a hacer así. Yo a veces ando en la cocina o en otro lado por aquí en su casa. Escucho que empieza a cantar. Cu, 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 cu. Cu, cu, cu. Y yo ya sé que no tarda en llegar el compañero que la va a reemplazar. Y me pongo, cuando tengo tiempo, me pongo atenta y puedo. Ay, miren, 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 alguien está de la rara. Yo creo que va a volar hacia el nido. Puedo hacerle videito en el momento en que hacen el cambio de turno. Sí, sí parece el macho. Sí parece el macho porque se me hace grande. Ay, yo creo que sí es el macho. Porque miren, miren. Como ven, mi imaginación. Chiquito estaba aquí. Ahorita se los mostré. Y ya no está aquí. Ahorita que llegó el este que tal vez sea el macho. Ay, ya voló. Voló hacia el cable del alandrado público. Pero ahorita que él se arrimó para acá, que la palomita, que ahora creo que es la palomita, estaba cantando y sigue cantando. Chiquito se quitó de aquí y se colocó en donde, les digo, que se pone muy cerquita de ella. Miren, ya se dio cuenta que ya lo está llamando. Como que dice, ah, ya lo está llamando, ya va a venir. Y entonces se pone ahí como un vigilante. Ay, cuánto ruido, cuánto ruido. Miren. Ay, no, 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 es mi chiquito. Es que queda detrás de unas ramitas. Se me esconde demasiado. Ahí está. Ahí está. Miren. Se cambió de lugar. Se quitó de aquí, de muy cerquita, que estaba muy abajo. Y cuando miró llegar al palomo, que ahora creo que es el palomo, llegar a alimentarse, que ya lo pudieron ver, él se subió para acá. Y se puso, vean, muy cerquita de la paloma. Ahí en la pantalla se pueden, se van a poder apreciar los dos. Ahí está chiquito, de su lado izquierdo, superior, y el nidito de su lado derecho, arriba, inferior. Y la palomita sigue cantando. Así es que no debe de tardar en llegar. Ya, ya quiere ir a descansar, ya quiere que llegue el palomo. Sí, 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 debe de ser la palomita. Mi chiquito cambió de lugar y se puso donde les digo que se pone como a vigilarla, como a cuidarla. Ay. Al parecer ya anda aquí la palomita. El, el, el palom. Ya anda en el lago. Ya lo escuché. Haciendo movimientos. Ay, a ver si nos toca, a ver si nos toca. Ay, ya va, ya va, ya va. Ay, miren, miren, qué maravilla. Ya llegó la parejita. Se hacen piojitos. Ay, hoy no se hicieron tantos piojitos. Como que ya se quiere ir. Y ya voló, ya voló. La que estaba, que yo creo que era la hembrita. Ya voló y ya quedó el otro ahí. Ay, miren, qué maravilla. Cómo es que sí es que lo llama con ese canto de cu, 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 cu. Cu, 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 cu. Y efectivamente, lo más probable es que es el macho. Ala, a mi chiquito no le interesa cuidar al macho. No le interesa vigilar al macho. Ya no está aquí. Él ya se fue. Quizás se fue a alimentar. Igual que la palomita se fue. Él también se fue. A él no lo cuida. Él cuida y vigila a la palomita. Y atacaba al macho. Ya últimamente ya no lo hace. Ay, miren, qué bonito. Y ese canto es ella. Se va, se pone por allá en un cable del alumbrado público, en otra rama más retirado. Y entonces se empieza a acicalar, a estirarse, abre sus plumas, sus alas, su colita. Y pues va a descansar, va a alimentarse. Y al rato regresa. Regresa y lo mismo. Este palomito se va. Y entonces se queda ella. ¿Verdad que es maravilloso? Es maravilloso. Y es chiquito. Ayúdenme a encontrarlo. No está. Se fue la palomita y se fue también él. Aunque se fue, pero al parecer anda aquí en el árbol porque ese que se escuchó es él. Pero anda retirado, ya al palomo no le interesa cuidarlo. Vigilarlo. Qué maravilla. Qué maravilla. Cómo aprendemos de estas, de estas avesitas. Es maravilloso. No se pierdan siguientes videos. No se pierdan siguientes videos. Ay, no lo ubico. Ya quiero cortar el videito porque ya me cansé en mi cuello. No se pierdan siguientes videos. Allí lo tienen. Muy pronto veremos. Ojalá Diosito nos lo permita que podamos llegar a mirar, volar a sus pichoncitos del nido. Sí, como siempre les digo, si les gustan mis videitos, por favor regálenme un like, hagan algún comentario, compártanlo. Y no olviden suscribirse a mi canal y conocer más a Familia Colibri fuera de serie. Y ahora seguir, y ahora conocer muy pronto a los pichoncitos de esta bella pareja de palomitos. Muchas gracias por mirarnos. Hasta la próxima.